Vamos a construir la homotética de una circunferencia. Tenemos una circunferencia y una figura homotética es aquella que tiene todos los puntos correspondientes alineados. Y la razón entre ellos es siempre constante. O sea, decimos que, por ejemplo, la razón entre dos puntos es constante y tenemos que este es el punto O, A y A'. Si cogemos otros dos, por ejemplo B, pues para que esta relación se cumpla con o B partido o B', pues tenemos que la línea AB será paralela A' B'. Decimos que esos dos segmentos son homotéticos y la relación entre ellos, dividir esto entre esto, es lo mismo que dividir esto entre esto, ya que estas son paralelas y los triángulos son proporcionales, son semejantes. ¿Qué quiere decir? Que tienen igual forma, aunque distinto tamaño. Bueno, pues según eso, si tengo una circunferencia y quiero transformarlo en una circunferencia mayor, por ejemplo, y menor, pongamos, por ejemplo, cuatro tercios mayor y, por ejemplo, tres cuartos menor. Y lo quiero hacer desde un centro O. Entonces, para hacerla cuatro tercios mayor, simplemente tenemos que coger el radio o el diámetro, lo que queramos, y transformarla de manera que donde esto era tres, ahora será cuatro. Entonces, cojo la regla milimetrada y con una dirección cualquiera, marco tres centímetros y lo uno con el centro. Y ahora, por el punto cuatro, donde caiga, no tiene por qué ser la circunferencia, hago una paralela, y tengo que este es el centro de la nueva circunferencia. Y como el radio pasa de ser esto a ser esto, ya que esto es cuatro tercios de este, entonces hago centro aquí y hago una circunferencia que necesariamente es tangente a esa y que es cuatro tercios mayor. Como podemos ver, el centro de la homotecia aquí hace que las dos circunferencias sean tangentes. Si queremos hacer una tres cuartos menor, pues ahora lo que tenemos es que coger el radio de la original, y otra vez volvemos a marcar dos, tres, cuatro, pero esta vez unimos el cuatro con el centro, y por el tres hacemos una paralela. Bueno, ahora tenemos que el radio es este, de aquí a aquí. Entonces hacemos una circunferencia que tenga ese radio, y es esta. Esta circunferencia es tres cuartos menor, y esta cuatro tercios mayor. Y la circunferencia original que nos dieron era esta. Bueno, ahora el ejercicio lo hacemos de otra manera. Si por ejemplo nos dan la circunferencia, y nos dicen hacer una circunferencia cinco tercios mayor, pero, o sea, la razón de homotecia acá es cinco tercios, pero desde este centro. Entonces, para hacerlo una cinco tercios mayor desde este centro, pues lo mismo. Cojo un radio cualquiera, por ejemplo este, y imaginando que esto valiera tres, tendría que transformarse en cinco. Entonces, cojo con una orientación cualquiera, cojo los tres centímetros, y lo alineo, o sea, uno este punto con este. Y ahora marco cuatro, marco cinco, y ahora hago una paralela por el punto cinco, y tengo que realmente, ahora la circunferencia, pues, ha pasado de tres unidades a tener cinco. Bueno, si realmente hiciera la circunferencia a partir de este centro, pues tendría que, crecería cinco tercios, pero a partir del centro. O sea, esta es una circunferencia cinco tercios mayor, la que viene por aquí, pero desde este centro de homotecia. Como lo que me piden es que realmente se transforme desde este centro, entonces lo que hago es alinear esto de esta manera, y por el punto este, que es cinco tercios, hago una paralela a esta. Bueno, una vez que tengo la paralela esa, pues tengo que realmente el centro que estaba aquí pasa a estar aquí. Y por tanto, ahora con el radio este, que como vemos es igual que este, lo que pasa es que aquí la circunferencia era homotética bajo este centro, ahora es bajo este. Ahora simplemente lo que hicimos fue desplazar esto en esta dirección. Entonces, por el punto cinco, una paralela a esta dirección, corta aquí, y ahora ya puedo hacer la nueva circunferencia que pasa por aquí. O sea, es la circunferencia cinco tercios mayor que viene por aquí. Podríamos hacer esto también en el espacio. Podemos interpretar esto en el espacio, una homotecia espacial sería lo mismo, pero sacando las figuras fuera del papel. Entonces, tengo dos hojas de papel paralelas, la condición es que sean paralelas, y tengo aquí una circunferencia y tengo otra en el papel inferior. Entonces, estas dos circunferencias también son homotéticas desde este centro. Entonces, como los puntos siempre están alineados, por ejemplo, el homotético de A es este punto, pues aquí también se cumple exactamente lo mismo. Puedo hacer, por ejemplo, un cono en el alzado y decir, bueno, este cono tiene aquí una circunferencia cuya proyección es esta. Y ahora proyecto ahora esta circunferencia y hago las tangentes a ambas y obtengo en las tangentes la proyección de este punto en planta. Bueno, pues tengo que en realidad esta circunferencia se transforma en esta que tiene este nuevo radio. O sea que si el radio este era R, R sub 1 y este era R sub 2, o sea, la razón de homotecia desde este centro que transforma la circunferencia original esta, que es esta de color rosa, proyecta esta a una escala mayor. Como vemos aquí, cuando la transformada es mayor, pues tenemos que el numerador es el número mayor. Entonces la escala sería R sub 2 partido R sub 1. Esa sería la razón de esta homotecia que transformó la rosa en la azul. Pasando, por ejemplo, de escala, pongamos por caso 2 a 3. Entonces la razón de homotecia sería 3 medios. Esa sería la solución en el espacio. Podemos ver que simplemente es interpretar esto cogiendo un cono y teniendo ahí las dos curvas. En este caso, que sean tangentes, pues sería simplemente proyectar aquí, proyectar aquí, por ejemplo, esta circunferencia y proyectar aquí de manera que, por ejemplo, ya tenemos aquí este diámetro, luego tenemos este otro y por tanto el vértice, el centro de la homotecia sería este, que transforma esta circunferencia, cuyo diámetro es este, en la de abajo, cuyo diámetro es este de aquí. Sería una interpretación espacial. Bastaría con doblar el papel y tendríamos ahí el alzado de un cono que tiene aquí una generatriz vertical y que se proyecta aquí una circunferencia transformada en una línea y aquí la otra.